Este es el pequeño museo popular de Siloé, nosotros con la comunidad recogemos los elementos y no aceptamos críticas de curadores de arte ni nada de eso, nosotros contamos la historia como la queramos contar. Este es el museo de Siloé, de la comunidad, nosotros aceptamos todo lo que significa la historia de la comunidad y nosotros no aceptamos nada oficiales de cualquier curadores o artistas que quieren decir que es arte o no. Ellos sacan todo lo que significa la comunidad. Cualquiera puede coger cualquier elemento, jugar con él, tocarlo, palparlo, no tiene ningún problema. Y el letrero dice muy clarito. Cada uno puede hacer todo lo que significa que todo lo que significa que todo lo que significa. Hay fotografías de Siloé desde el año 1956. Esto es de los 50 años, por ejemplo, como se ve en los 50 años. Y aquí vamos registrando las tragedias, lo que va pasando. Esto ocurrió el 1 de diciembre del año pasado. Esto ocurrió el 1 de diciembre del año pasado. Y aquí archivieren hier auch alles, lo que ocurrió en la comunidad. Por ejemplo, aquí hay un un fall. Y en la ciencia se ha instalado. Y esto también se ha sumado aquí. Hubo una tempestad, un aguacero muy fuerte. Tomó una casa y mató seis personas. Por ejemplo, hubo un gran regalo. Un gran regalo. Hubo un gran regalo. Hubo un gran regalo. Hubo un gran regalo. La idea es que puedan caminar por cualquiera de los sitios. Y después ya, si tienen algunas preguntas, yo les responderé. Pero todo esto es la historia del territorio. Ahí está la historia de grupos insurgentes, de la fotografía, del video, todo. Pueden circular. Ahí hay un escrito alemán.